Fundación Salvador del Mundo Fusalmo es una organización salesiana sin fines de lucro que promueve el desarrollo de habilidades y la educación integral de manera innovadora para la niñez y juventud en condiciones de vulnerabilidad social en El Salvador. Fusalmo inicia labores el 17 de agosto de 2001 gracias a los esfuerzos de la institución salesiana en El Salvador. Los salesianos cooperadores y un grupo de empresarios comprometidos en FEDISAL. En Fusalmo se apuesta por una educación complementaria de calidad donde los beneficiarios pueden reforzar sus conocimientos, habilidades y destrezas. Además, se ofrecen amplios espacios recreativos donde junto a sus familias practican deporte, recreándose libremente. En el año 2003 se inaugura la sede central en el municipio de Soyapán convirtiéndose en el único centro juvenil de la zona. En 2006 surge una segunda sede en el departamento de San Miguel como respuesta a una de las problemáticas más evidentes en nuestro país. La naciente Ola de Violencia El trabajo de Fusalmo toma fuerza a nivel nacional y en 2010 se inaugura la tercera sede en el departamento de Santa Ana y en ese mismo año se edifica el Multigimnasio Don Bosco que está ubicado en Ciudadela Don Bosco como apoyo para realizar las actividades artísticas y deportivas de Fusalmo transformándose en 2012 en el ahora conocido Centro Cultural Fusalmo. Fusalmo, a lo largo de este tiempo, ha trabajado arduamente para generar un cambio en la calidad de vida de la niñez y juventud salvadoreña por medio de la ejecución de programas institucionales. El programa Integral Juvenil Don Bosco PIJDB surge en el 2004 atendiendo a estudiantes de centros educativos públicos alidaños a las sedes para reforzar su educación como complemento a la currícula nacional del Ministerio de Educación. Abonando al trabajo realizado, se crea el Centro de Atención Integral a la Familia, CAIF y en tiempo de vacaciones, evitando el ocio, se implementa Verano Aventura. Además, se refuerza el tiempo de oratorios festivos los fines de semana. Nuestros beneficiarios pedían más de esta obra salesiana y esto nos motivó a innovar constantemente cada programa y la forma de cómo llegar a ellos. En cada componente, como Innovación Tiene como objetivo incentivar la capacidad creativa, lógica e inventiva de niñez y juventud. Educación Con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades en la niñez, adolescentes y jóvenes le apostamos al refuerzo educativo complementario generando el liderazgo y protagonismo juvenil mediante el deporte y expresión artística promoviendo un trabajo integrado con las comunidades. Gestión sociolaboral El programa apoya a jóvenes a través de la formación personal, social y laboral para fortalecer competencias que les permitan incorporarse productivamente a la sociedad y mejorar sus condiciones de vida. En 2019, Fusalmo implementa el novedoso y visionario enfoque STEAM+, combinando las ciencias tecnológicas, ingeniería, arte y matemática permitiéndole a los más necesitados tener acceso a los recursos tecnológicos innovadores todo por medio de experiencias innovadoras e interactivas utilizando el concepto STEAM+, brindando mayor oportunidades a niños, niñas y jóvenes en el nuevo entorno digital. Fusalmo trabaja constantemente con el apoyo de instituciones, empresas, bienhechores y la cooperación nacional e internacional para seguir beneficiando a la niñez y juventud salvadoreña con sus programas y proyectos siempre guiados por la visión de Don Bosco.